Esta es una de las secciones que más me gusta. Hoy los Pinto nos pintan las medidas que adoptó el Banco de la República en las últimas horas, como la rebaja en las tasas de interés y la compra masiva de dólares. Aquí nos explican qué impacto tendrán en nuestros bolsillos. Noticias Caracol se lo pinta con los Pinto. Cuando la economía colombiana pierde su ritmo, como está pasando ahora, el Banco de la República tiene posibilidades de tomar medidas para darle un empujón. Y precisamente eso fue lo que hizo. El Banco de la República tomó dos caminos. El primero, bajó sus tasas de interés. Esto significa que el Banco Central le cobrará menos a los bancos del país por prestarles dinero. Y es que aunque usted no lo crea, los bancos operan como personas que también necesitan préstamos y se los piden al Banco de la República. Al valer menos los préstamos que hace el Banco Central a las entidades financieras, estas le cobran menos a sus usuarios, es decir, a usted y a mí. Por lo tanto, cuando el Banco de la República baja su tasa de interés, indirectamente está permitiéndole a los bancos comerciales cobrar menos por el dinero que nos presta para nuestro uso de tarjetas de crédito, hipotecas, créditos de libre inversión y hasta préstamos para comprar autos. En conclusión, lo que hace el Banco de la República bajando sus tasas de interés significa un estímulo indirecto a la actividad económica. El segundo camino que tomó el banco tiene que ver con el dólar. Actualmente el dólar está barato en Colombia, es decir, un peso compra muchos más dólares. Y eso, aunque es bueno para los importadores porque pueden comprar cosas en el exterior, pone a sufrir a los exportadores porque sus productos se venden a menos dólares en el extranjero y les cuesta más producirlos en pesos en Colombia. Eso perjudica a quienes exportan flores, banano, café y otros productos. Pero el Banco de la República puede ayudar. Es por eso que sale al mercado y compra dólares para que suba el precio. Es el mismo efecto de la plaza de mercado. Cuando viene un gran comprador de manzanas y se lleva gran parte del producto, el precio de las que quedan tiende a subir porque se vuelven escasas.